Alejandro Zúñiga presenta Sopa o Sexo Decidiendo entre el pensar y el sentir con María Esther Martínez Herosa Y escuchamos esa canción en voz de Alejandro Fernández Porque el tema de hoy queda muchísimo para hablar sobre ese gran ser que nos rodea Y que mejor que otra mujer hablando del Día Internacional de la Mujer Que es la próxima semana María Esther, ¿cómo estás? Hola Alex, muy contenta de estar nuevamente con ustedes, un beso muy grande desde el DF Igualmente para ti, el día de hoy vamos a adelantarnos para hablar del por qué es importante el Día Internacional de la Mujer Sí, al justamente arrancar el mes de marzo es buena idea que empecemos a hablarlo Porque esto no es solamente nuestro país Alex, es un día internacional Que la ONU decidió poner el 8 de marzo Para reconocer a la mujer trabajadora A la mujer que no solamente se ha dedicado, bueno, pues al asunto de la maternidad Sino a salir adelante y a luchar pues por esos derechos, ¿no? Que por el simple hecho de ser humano Hombres y mujeres deberíamos de tener Pero que por alguna extraña razón A las mujeres se les fueron negados durante siglos Entonces no es que seamos feministas Ni que tengamos la bandera de solo mujeres Pero es muy triste ver a través de la historia el trato que se le ha dado al género femenino Claro, ¿en qué momento, María Esther, en qué momento la mujer como que se le sacuden las ideas Y decide caminar sin la necesidad de tener un hombre al lado? Fíjate Alex que ya la liberación femenina tiene una historia de 100 años Sí Estamos hablando de principios del siglo XX, por ahí de 1900 A final de 1890 y tantos Empieza una revolución en las mujeres en Europa Estamos hablando de Francia Entonces cuando viene la revolución industrial Cuando vienen las guerras en esos países Pues los hombres son los que se van a la guerra Y las mujeres tienen que ocupar sus lugares en las fábricas Entonces imagínate una mujer que solamente se dedicaba a la casa De repente sale a trabajar Empieza a generar ingresos Se da cuenta de que puede y tiene la habilidad Y muchas de ellas maridos no regresaron porque los mataron en la guerra Y ellas tuvieron que sacar adelante a las familias Y muchas de ellas regresaron los maridos pues de inválidos o con problemas Y ellas se dieron cuenta de que sí podían Entonces hace 100 años se empezó este movimiento pero no fue fácil Porque cuando se acababan las guerras entonces querían regresar a las mujeres a sus casas Y entonces la mujer dijo espérame tantito Ahora que yo ya supe lo que era trabajar, generar ingresos pues ya no quiero Entonces las mujeres empezaron a pelear por sus derechos Por el derecho al voto, por el derecho a no tener familia, por el derecho al divorcio Y fíjate que surgió un lema que a mí se me hace maravilloso Sobre todo en esa época De las mujeres sufragistas Que los que vieron la película de Mary Poppins Se han de acordar de la esposa del banquero Que es una dama sufragista Que son las que empiezan a pelear por el voto Entonces ellas empiezan a exigir todos estos derechos Y tienen este lema que es Hombres, sus derechos, no más Mujeres, sus derechos, no menos Eso es equidad, Alex Fíjate y ahorita que hablas del tema precisamente de eso De la cuestión del voto En este momento en el que sin estarnos inclinando En ningún sentido de algún partido político Realmente es importante el momento que estamos pasando Porque tenemos una candidata a la presidencia de este país Alex, es un momento histórico Nada más veámoslo como historia Es más, yo quiero ser sincera Yo pensé que el pan no lo iba a permitir Porque bueno, de algún modo siempre ha sido muy conservador Hasta cierto punto misógino, ¿no? Me da esa impresión Pero me dio mucho gusto ver que efectivamente permitieron Que esta mujer, que nos guste o no nos guste Ser partidarios o no Pues es una mujer que ha demostrado su fortaleza, ¿no? Y yo sí creo, Alex, que no es tanto el movimiento general En contra de la mujer Sino del aspecto femenino Hasta ahorita hemos sido gobernados por el poder en sí mismo El poder, como tú lo quieras ver Pero es más masculino el aspecto, ¿no? Y ya es hora de que el aspecto femenino también tome las riendas Y digo, yo no sé si gane o no gane Pero me da mucho gusto ver a la mujer participando activamente En el cuidado de un pueblo Que es como una familia Entonces hace 100 años empezó una lucha Se ha ido ganando poco a poco Oye, muy poco a poco 100 años nos ha llevado tener lo que tenemos Y todavía hoy es triste, Alex Saber que hay mujeres brutalmente maltratadas En sus hogares Con sus parejas En sus familias A todos los que dieron la ceremonia de la entrega de los Óscares No sé si se fijaron Cuando entregaron el premio al cortometraje Una mujer pakistaní subió a recibir el Óscar Sí Porque ella hizo un trabajo Sobre mujeres que se les quemaba con ácido las caras Porque querían divorciarse de sus parejas O porque se negaban a casarse Con el hombre con lo que querían casar Y el de castigo con ácido les quemaba la cara En pleno siglo XXI Estamos hablando de hoy en el Medio Oriente Entonces imagínate si no Es muy importante que se reconozca Los valores y los derechos que tiene una mujer Claro, ¿y qué ha sucedido con esto? De alguna manera El hombre machista Y no específicamente hablando del mexicano El hombre machista se ha unido De alguna manera se hacen grupitos de defensa Cuando llegan, por ejemplo, en este caso Historias a juzgados a decir Quiero divorciar Y entonces Le castiga de esa forma Que se unen en contra del género femenino ¿Qué pasa? ¿Y sabes qué es lo más triste? No solamente son los hombres machistas Las mismas familias Tu misma mamá Tus tías Son machistas Sí ¿No? Porque muchas veces la mamá O la cuñada O la parienta Te dicen Apechuga Aguántate Carga tu cruz No hagas enojar a tu marido A tu mujer No digas nada Exactamente Entonces no hay que echar la culpa a los hombres Nosotros también somos promotoras del machismo Cuando al hijo Lo sobreprotegemos Y a la hija le decimos Atiende a tu hermano Este Lávale la ropa Sírvele de comer Claro Cuando estamos hablando de equidad Porque hay que distinguir entre igualdad Que no somos iguales Sí Benditas diferencias que nos hacen tan felices Pero sí vamos a hablar de equidad Que seamos parejos Hoy la mujer también trabaja como loca Llega cansada Y es Ya está estudiado Alex Ha habido experimentos En los que un hombre Cuando llega a su casa Inmediatamente se empieza a rotonar la camisa A quitar la corbata Ya se empieza a relajar Y llega a ver la tele Sí Una mujer trabajadora Llega a su casa Ya antes de dejar la bolsa Ya está lavando el traste Haciendo la tarea con los niños Lavando el uniforme para el otro día Y no termina de descansar nunca Porque se lleva al trabajo Las broncas de la casa Y no puede separar Entonces todavía Hay muchas cosas que no son pareja Todavía hay muchos hombres que no participan En las labores domésticas Ayudándonos a las mujeres que sí trabajamos Entonces todavía hay que luchar Un poquito para lograr esa equidad Pero yo también veo ahora Alex con mucha emoción Que hay hombres que ya están participando más Ya cambian pañales Ya entran a la hora del parto A ver nacer a sus bebés Ya se permiten ¿Sabes a mí que me encanta? Ver cuando dos hombres se saludan de beso Sí Tú lo ves en el medio artístico Se abrazan hermano Y si nada tiene que ver con la preferencia sexual Nada Nada tiene que ver Nada tiene que ver Con ese aspecto femenino y amoroso Que también vive en el hombre Y que ya empieza a despertar Yo sí tengo mucha fe en estas generaciones Que ya se están comportando de otra forma El otro día platicaba con una amiga Y me sorprendió mucho Que dentro de su familia Todavía existe esto de Oye No te has casado Ya tienes veintitantos Y no te has casado Tu hermana ya se va a casar ¿Por qué no te casas? Y dices tú Simplemente porque no ha llegado La persona correcta O porque no quiero Sí también Hay mujeres que dicen Ya no Y sabes que Que eso en el libro de Sopo Sexo Lo menciono Hay mujeres young Que siempre van a ser más ¿Cómo te digo? Más pensantes Más calculadoras Van a manejar más El hemisferio izquierdo del cerebro Que ser más prácticas Que a lo mejor dicen Pues a lo mejor me voy a vivir con el cuate Ya no quiero tener hijos Me comprometo a medias Pero no me quiero casar Y si se hicieran caso a sí mismas Serían muy honestas Y le harían un bien a la humanidad Porque luego esas mujeres Por obligación social Se casan con el primero que pueden Tienen tres hijos Los pobres hijos van a ser Los más este Infelices Porque tienen una mamá Que no quiso ser mamá Pero que fue obligada Por la sociedad Por la tía Angustias Por todos estos personajes Que empiezan desde los 15 Ya tiene novio y la niña Ya se va a casar Ya le está dejando el tren Y nos forzan a hacer cosas Que no nos nacen Sigue existiendo este abuso Ahorita hablábamos del abuso De alguna manera del esposo Pero yo me refiero al abuso Por ejemplo Laboral Hace apenas unas semanas Me enteré de un caso terrible Que no voy a decir nombres De un alto mando De una empresa Que estaba queriendo Forzar a una de las trabajadoras De esa empresa Pues a que accediera De alguna manera A tener algo más Que una relación laboral Y eso le costó su trabajo Por supuesto Alex Eso existe Y lo malo es que Nos quedamos calladas Y no decimos nada Porque la amenaza A su patrimonio A que pierdas tu sueldo A que pierdas esa ayuda A las mujeres las limita O a lo mejor amenazas verbales O de veras físicas Que el miedo te paraliza Y no te permite hablar Pero efectivamente existe Pero si sigue existiendo Es porque nosotras No lo delatamos Entonces dicen Que el valiente puede Hasta que el cobarde quiere Y si hay que demandar Ese acoso sexual Ya está tipificado Y si se puede hacer algo El Día Internacional de la Mujer Es de alguna manera Un homenaje a esas mujeres A la mujer luchadora A la mujer trabajadora A la mujer emprendedora Más que nada Más que nada Y además viene Justo tú dijiste ahorita Que ibas a decir algo muy triste Esta conmemoración Viene de un evento muy triste En 1911 Había un grupo de costureras En Nueva York Que estaba harta Del maltrato del jefe Del dueño Que las hacía trabajar 16 horas seguidas No había ventilación En el lugar Los sueldos eran mínimos Y la trataban muy mal Entonces estas mujeres Se pusieron en huelga Y no quisieron trabajar Ese día Entonces lo que hicieron Fue cerrar las puertas De la fábrica Como diciendo Este No vamos a mover Hasta que nos den Mejores condiciones Entonces al dueño Se le hizo muy fácil Prenderle fuego A la fábrica Para que las mujeres Abrieran las puertas Y salieran Y sabes Que fue lo que sucedió Que no había salidas De emergencia Que era una empresa Textil En un ratito Se corrió el fuego Y 140 mujeres Murieron carbonizadas En este evento Y a partir de ese evento Fue que la ONU Decidió Poner el 8 de marzo Como el Día Internacional De la Mujer Recordando a estas mujeres Que por pedir algo Que era justo Pues fueron brutalmente Asesinadas Porque eso fue Un asesinato ¿No? Imagínate que terrible Y fíjate que algo Que es hermoso Sacando esto El Día Internacional De la Mujer El color que lo representa Es el color violeta Entonces yo les digo Que el azul de los hombres Más el rosa De las mujeres Unido Nos da un color violeta Que es de unidad Y de transmutación Estas mujeres Que murieron ese día La tela Que estaban fabricando Era una tela Color violeta Fíjate como no hay Casualidades ¿No? Claro No hay coincidencias Y como cada Cada cosa Que sucede En el universo Tiene un porqué Y de alguna manera Un paraqué Tuvieron En su momento El Que suceder Las cosas así Para que se diera Este día Se diera ese paso Que creo que Que en estos minutos La mejor conclusión Sería Respeto de mujer Del hombre a la mujer Pero que mejor El respeto de mujer a mujer ¿No? También Que ya sería otro tema Que podríamos platicar Más ampliamente Y respeto Al aspecto sagrado femenino De tu marido De tu hijo varón De tu padre Porque también Allá hay un aspecto femenino Que hay que respetar Y que hay que honrar Por supuesto Como siempre Es un placer Platicar contigo En esta sección Como cada jueves Déjame comentar De que a mí me llegan Muchos mensajes En las redes sociales En el twitter En el facebook De esta sección Y por cierto Te mando saludos Una gran amiga Además Escucha la sección Cada jueves Verónica primero Y me dijo Dile que soy su fan Número uno Reina Dile a Verónica Que le mando un abrazo Con mucho cariño Hemos tenido muchas visitas En la página De youtube Quiero decirte Que en mi página Sopaosexo.com Estoy subiendo Lo que tú subes También de estos programas Entonces Ojalá llegáramos A más gente Para que los haga pensar Los haga abrir conciencia Que de eso se trata En la sección Justamente Si hay gente En los Estados Unidos Que me ha estado mensajeando Que extraordinaria sección Quiero oírlas todas Y ahí tengo que estarles pasando El link Porque ahí están todas En el canal de youtube Ahí están todas las secciones Ahí están Y ahí nos pueden escalar A la hora que ellos quieran Por supuesto Te mando un gran beso Recuerdanos tu cuenta En las redes sociales Y tu página de internet Y donde encontramos tu libro Claro que sí Arroba Sopaosexo En facebook También Sopaosexo Es mi página Los libros están a la venta En las librerías Más importantes El 13 de enero Sale en España Y en abril Ya está confirmado Sale en Venezuela Perfecto Besos Besos Marister Gracias Alex Un beso a todo tu público Muchísimas gracias Por la oportunidad nuevamente Gracias Ahí está Marister Martínez Herosa Con esta sección Llamada Sopaosexo Hoy hablando Del Día Internacional De la Mujer Vámonos a un corte comercial Y regresamos Más Gracias Llamada De la Mujer Vámonos a un corte comercial Hámonos a un corte comercial Gracias.